Valve ha lanzado una nueva herramienta que te permitirá ver exactamente qué juegos de tu biblioteca de Steam serán compatibles con Steam Deck, la próxima consola portátil de la compañía. Los interesados en ver qué juegos podrá ejecutar Steam Deck pueden dirigirse a la página de compatibilidad de Steam Deck e iniciar sesión con su cuenta de Steam para ver si sus juegos de la biblioteca son verificados, jugables, no soportados o no testeados. Los juegos verificados en Steam Deck serán totalmente funcionales nada más sacar la consola de la caja. Los juegos jugables funcionarán pero podrían requerir un esfuerzo adicional para interactuar con ellos o configurarlos. Los no compatibles significan que no no son actualmente funcionales en la consola, y los no testeados significan que Valve simplemente no ha comprobado la compatibilidad del juego todavía. Como ejemplo, los juegos de una de nuestras bibliotecas de Steam que están verificados para Steam Deck son Vampire Survivors, Stick Fight, Disco Elysium, Half-Life 2, The Messenger, Return of the Obra Dinn, South Park, La Vara, de la verdad, Stardew Valley, Portal 2, Sonic Generations, Super Meat Boy, FTL y Left 4 del 2, nuestros juegos jugables incluyen The Forest, Among Us, Before Your Eyes, The Witcher 3, Wild Hunt, Final Fantasy 7, Divinity, Original Sin 2, Civilization 6, Valheim, Seven Days to Die, Luke Hero, Path of Exile, Kerbal Space Program, Pillars of Eternity, The Secret of Monkey Island, Special Edition, Antichamber, Don't Starve Together, Mafia 2, Definitive Edition y Command & Conquer, Remastered Collection. Nuestros juegos no compatibles son Lost Ark, Dark Game, New World, Half-Life, Alyx, Scavengers y Bright Memory, Infinite. Por último, actualmente tenemos 78 juegos no testeados en esta biblioteca de Steam que hemos utilizado como prueba. Valve señala que el equipo de revisión de Steam Deck está probando más juegos cada día, trabajando a través del catálogo de Steam. Steam Deck saldrá a la venta el 25 de febrero.